Buenas noches, mi nombre es María, como todos saben, soy famosa porque, bueno, tuve un hijo del Espíritu Santo y otros tres que también son del Espíritu Santo. Ustedes todos conocen a Jesús, ¿verdad? Sí, ese muchacho, el Mesías. Bueno, hay algo que la Biblia nos dice, y es que él llegaba como todo un cerrapastroso, todo sucio, a la casa, no solo, obviamente, con doce desgraciados más en la misma pinta. Ah, bueno, ¿y qué tenía que hacer yo? Servir la cena. ¿Ustedes saben lo que es rendir la cena? Para doce personas, más el güey, más la oveja, más José, más todo el mundo. Ok, Jesús, ¿y qué? Bueno, mamá, pero mira, yo estoy aquí, vengo y multiplico el pan, ¿sí? Pero, ajá, ¿y el jamón? ¿y el queso? Mamá, a mí me aparecía el Espíritu Santo llenándome los bolsillos con medio kilo de jamón de pierna o algo. Nada, nada de eso, ¿verdad? Que bueno, Jesús, sí, fue un niño bien portado, lindo, buena gente, todo lo que ustedes quieran, pero realmente era un coño madre, sí, un desgraciado. Yo venía y llegaba, abría el cuarto, un desastre, y le decía, mira, Jesús, ven acá, por favor, me arreglas ese cuarto o no sales de la casa. Y él, mamá, o sea, ya va, es que yo no fui, o sea, fue el Espíritu Santo, ¿qué quieres que te diga? Ya no fuiste tú, fue el Espíritu Santo el que vino, ok. Mira, mira, Jesús, yo no entiendo muy bien esto la Santísima Tenía, pero yo te juro de cuando salga la Biblia esa, me la voy a leer y te voy a joder, te voy a joder, porque seguro que no es nada de eso. Nada, bueno, este, yo tengo otras peleas que hablar con Jesús, pero, nada, les quería pedir, al final del show, voy a estar vendiendo este souvenir. Nada, de verdad, estamos en febrero, a José Leyo, demasiado mal, la carpintería, como que ya no está de moda, el metal, ¿sabes? Y que está ahí y tal. Es importado, si lo ponen en el agua, crece, así que puedo aparecer en distintos lugares, en una piscina, inclusive, imagínense. Nada, es barato, me lo compran, ¿sí? Gracias, chévere, que Dios los bendiga. Gracias.